Bienvenidos a Misión Posible para mí. Hoy más que nunca es un orgullo hacer parte de esta familia. Recordarles que juntos vamos a salir adelante y por supuesto hoy con nuestro especial dedicado a esos campesinos y nuestros campesinos del corregimiento de Santa Elena. Ellos que durante todo el año los recordamos, pero que un día al año los silleteros nos recuerdan que el corregimiento es parte de ese orgullo de los antioqueños y por supuesto de nuestra ciudad. Quiero darle la bienvenida a nuestra primera emprendedora quien viene con un emprendimiento que realizan allá en el corregimiento. Toda esta producción que ellos están adelantando es realizada allá en el campo y con todos esos productos que ellos están sembrando, que están cultivando para lograr su objetivo en su empresa. Que sea Claudia quien nos cuente de qué se trata y pues por aquí tenemos algo de tus productos, así que nos cuentes de qué se trata. Perdón Natalia. Hola Daniela, buen día. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy felices de estar acá. Bueno, te cuento. Alata es una iniciativa donde nosotros trabajamos a partir de los aceites esenciales. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos la destilación de las plantas y a partir de los aceites elaboramos una línea de productos libres de algunos de los sintéticos perjudiciales para la salud que normalmente encontramos presentes en los jabones, en los sprays, en los aceites que utilizamos o en las cremas corporales. Entonces, Alata, más que ser solamente un emprendimiento, es como una forma de vida más orientada como hacia lo natural, hacia las propiedades y como a dejarnos bendecir por decirlo de alguna forma o a dejarnos permear por todas estas maravillosas propiedades que tienen las plantas y que muchas veces pasan desapercibidas para nosotros. Natalia, y es que hablamos que ustedes están en un lugar que para todos los antioqueños es motivo de orgullo. Esta iba a ser la semana donde se celebraba esta feria de flores que siempre ha impulsado la economía del corregimiento. Pero ustedes como emprendedores, como personas que hacen parte de ese espacio que nos llena de orgullo, de donde vienen los silleteros, que son nuestro patrimonio, se han inventado formas diferentes de poder afrontar toda esta situación. Si bien el COVID ha llegado para cambiarnos los planes, en este caso los planes de la feria de flores, también ha llegado para demostrar que nosotros tenemos una barraquera y un empuje para seguir y salir adelante. Así que, ¿qué significa estar aquí en Misión Posible en Telemedellín? Y por supuesto, ustedes cómo se la están ingeniando para salir adelante. Y a pesar de que esta no sea la Semaría de las Flores, invitar a todos los televidentes a comprar los productos hechos en nuestra amada Santa Elena. Bueno, entonces, como que dos cosas más que hay, ¿qué es lo que significa? Es lo que nosotros estaríamos viviendo en este momento. Una semana atrás estaríamos visitando ya a todos nuestros vecinos que están preparando silletas. Esta es una semana de mucha actividad en el corregimiento, ¿cierto? Y así como están los silleteros todos preparando sus silletas, preparando todas las actividades, también estamos los emprendedores. Entonces, con todas nuestras iniciativas, con los mercados, con las ferias que se realizan en el corregimiento. Entonces, ahorita, pues, pese a que se ha aplazado la feria, que tenemos programación ya para noviembre, pues, estamos también invitando a todas las personas a comprar local. A comprar local, estamos invitando a todas las personas también a acordarse de aquel artesano al que van y visitan en el Mercado Arbí. Y acordarse de aquel artesano al que van y visitan en el Parque de Santa Elena también y a todas las iniciativas que hay. Acá tenemos iniciativas de alimentos, de transformación, tenemos alimento, producción saludable. Tenemos también mucha artesanía y mucho arte en el corregimiento. Entonces, esta es una invitación también a las personas, como acortarse de aquellas iniciativas que tenemos en la ciudad, porque realmente Santa Elena es de parte de Medellín. Entonces, acortarnos de todas estas iniciativas que tenemos en la ciudad y, bueno, y aprovechar a hacer también un acompañamiento a todos estos procesos que ahorita no vamos a tener hasta noviembre y que esperamos que en noviembre, pues, se den muy bien, pero que igual el corregimiento sigue y el corregimiento sigue produciendo y el corregimiento sigue trabajando y tenemos cosas muy bonitas en el corregimiento y esperando con muchas ganas que puedan venir otra vez los visitantes acá. Bueno, hablamos entonces de que los selleteros solamente tienen un día al año para brillar, para robarse el corazón, no solamente de la gente de Colombia, sino del mundo. Pero ustedes, los emprendedores de Santa Elena, viven de sus unidades productivas, en este caso, ustedes de las plantas, de las flores, están haciendo jabones, aceites y diferentes productos para poder entonces todo el año tener como ese tema financiero, digamos, estable. Entonces, Natalia, cuéntanos cuáles son esos productos, más o menos los aromas, porque sé que tienen una cantidad de aromas, pero entonces, contémosle un poquito al televidente y contemos además, entonces, de esos precios que les estamos ofreciendo. Listo, bueno, nosotros manejamos básicamente tres líneas de productos. Entonces, tenemos una línea que es todo lo que tiene que ver con aceites esenciales. Entonces, dentro de nuestras líneas de aceites esenciales, tenemos aceites para uso tópico, aceites para difusores o vaporizadores, unificadores. Entonces, dentro de los de uso tópico tenemos aceites para el sistema respiratorio, para dormir bien, manejamos el geranio, que es muy interesante para bajar los niveles de ansiedad y estrés, la meta para las migrañas. Entonces, a partir de los aceites tenemos una línea, tenemos otra línea que son los aromas en spray. Entonces, los aromas en spray nos sirven para ambientar, aromatizar y también armonizar los espacios. Entonces, es una forma de utilizar los aceites esenciales cuando yo no tengo un difusor o cuando no quiero aplicármelo directamente en la piel. Entonces, tenemos spray de eucalipto para evitar la provocación de virus y bacterias. Tenemos citronela que repela insectos. Intentamos como aprovechar todo lo que vamos teniendo en cosecha o lo que se va dando a través de los cultivos, no solamente de Santa Elena, sino de la región. Y la otra línea que manejamos es la línea de cuidado corporal. Entonces, manejamos una línea de jabones corporales, crema, champú, libre de alcoholes, glicerinas, libre de una cantidad de sintéticos que no son muy interesantes para la piel y que terminan siendo perjudiciales para la salud. Ahorita mencionabas algo muy importante y es como a través de esos productos que son hechos en el campo, también buscamos cuidar y proteger el medio ambiente, que son productos amigables con el medio ambiente. Entonces, cuéntanos un poquito sobre esa importante línea o ese plus que tiene tu empresa. Bueno, entonces nosotros estamos orientados a hacer un aprovechamiento, o más que hacer un aprovechamiento, hacer un acompañamiento a los pequeños y medianos agricultores. Nosotros en Colombia tenemos unos cultivos gigantes de muchas cosas, pero esos cultivos gigantes también algunas veces tienen unos procesos de arrasar bosques nativos. Nosotros precisamente trabajamos con pequeña agricultura para garantizar que no se hagan, pues que se talen cantidades y cantidades de bosques para una sola siembra o para uno no cultivo. Además, trabajamos con sistemas de recarga. En nuestros sistemas de recarga, más que una alternativa disponible, es una invitación a las personas para que conserven los envases plásticos con los cuales vienen los jabones. Entonces, le invitamos a la persona que cuando adquiere un envase plástico, pues lo siga reutilizando y solamente adquiera las bolsas de recarga, que rinden mucho menos envases a la basura y pues es una forma como también contribuimos entre todos a que haya menos plástico en los males, que es finalmente donde llegan. Natalia, hoy por estar en nuestro programa de Misión Posible, ¿cuál va a ser ese descuento que le vamos a dar a los televidentes? Entonces, para que se animen a probarlos y para seguir comprando, no que compren una vez, que sigan comprando, sigan comprando lo hecho en casa, hecho aquí en nuestra ciudad y que además son productos de calidad que cumplen, si ustedes pueden ver, con toda la línea de producción, porque realmente estéticamente y si vemos además el contenido que tiene esto, el aroma es muy fuerte, entonces es un producto de calidad. Bueno, nosotros aquí a los televidentes que nos vamos a premiar dos televidentes, ya Daniela, tú nos dices cómo hacemos la estrategia del premio, les vamos a regalar dos kits de álata, en los kits vamos a incluir diferentes productos, entonces va a estar muy rico y los invito a que nos sigan siempre en Misión Posible. Claro que sí, eso lo vamos a hacer a través de las redes sociales, lo vamos a hacer, la primera persona que vaya, publico, esas dos primeras personas que vaya y publique una foto comentando por qué Santa Elena y los emprendedores de Santa Elena los llenan de emoción y los llenan de positivismo, pues se va a llevar entonces esos dos regalitos, esas dos personas se van a llevar esos regalitos. Natalia, gracias por acompañarnos en Misión Posible. No, Daniela, muchas gracias a ustedes por invitarme, muy felices de estar con ustedes. Gracias a ustedes por hacer parte de nuestra familia, por aceptar este reto, por aceptar esta misión. Sí es posible y sí es posible apoyar a nuestros campesinos de Santa Elena, ayudarlos a seguir adelante. Si usted quiere saber más acerca de este especial que les tenemos preparado, pues no se despegue, vamos a ir a una pequeña pausa, pero ya regresamos. Estás viendo Misión Posible. Y continuamos en Misión Posible, este espacio que Telemedellín creó para recordar el amor que le tenemos a nuestros campesinos, a esas personas que hacen parte del corregimiento de Santa Elena. Sí, porque todos los años recordamos durante la Feria de Flores que se realizaría durante esta semana a los silleteros. Vamos, visitamos, pero este año ha sido diferente. No podemos visitarlos, no podemos acompañarlos. Y además, se ha cambiado la programación de la Feria de Flores. Pero aquí en Telemedellín le recordamos que ellos son importantes y les recordamos a ustedes, nuestros televidentes, la forma de apoyarlos. ¿Cómo? Ellos no solo son silleteros. Todo el año se dedican a esas unidades productivas, a cada uno de los negocios que han desarrollado allá en nuestro corregimiento de Santa Elena. Vamos a ir con nuestro segundo emprendedor. Él es un artista. Sí, se ha dedicado a las manualidades. Y precisamente para contarnos más acerca de él, vamos a invitar a Mauricio para que nos cuente de qué se trata Arte Cromo. Hola, muy buenos días, Daniela. Mauricio, ¿cómo estás? Feliz de que nos acompañes. Quiero que nos cuentes de qué se trata este emprendimiento. Porque Santa Elena no solo es silleteros. Por supuesto, los silleteros nos llenan de motivación, de amor y de mucha pasión. Pero ustedes, nuestros emprendedores, también nos motivan porque todos los días nos recuerdan que sí se puede y que sí es posible. Entonces, cuéntanos de qué se trata este emprendimiento. Bueno, repito, muy buenos días, Daniela. Buenos días, televidentes. Sí, nuestra unidad productiva se llama Arte Cromo. Nos dedicamos a la transformación de la porcelana fría y luego volvemos en estas figuritas que puedes ver acá con el referente también de la cultura silletera de Santa Elena, que pues para nosotros es un honor estar en ese territorio exaltando la cultura silletera. Trabajamos el bronce, que es a nivel familiar. Tenemos diferentes tipos de productos también en este material, apagadelas, campanitas. Estamos trabajando ya hace más de 15, vamos, pues un poquito caíditos por lo de la pandemia, pero fortalecimos porque nos dan esta oportunidad de mostrar nuestros productos y de saber que estamos contentos, independiente, que la fecha sea en noviembre, pero estamos aquí para que nos la gocemos desde ahorita, o sea, para que podamos estar conectados con la ciudad y que estamos dispuestos a ofrecernos la salida y lo mejor en nuestro territorio. Mauricio, conociendo un poquito, revisando tu Instagram, vemos que ustedes pueden transformar este producto con el que ustedes trabajan y hacer cantidad de manualidades. ¿Cómo ha sido ese trabajo? Y además, ¿cómo aprendieron ustedes esta habilidad? Porque no es solamente un emprendimiento tuyo, sino de familia. Está tu esposa apoyándote, ayudándote. Entonces, contemos qué productos tenemos para decorar el hogar, además, ¿cómo ustedes desarrollaron esta habilidad hace tantos años? Bueno, la verdad es que la verdadera artista es mi señora, o mi esposa, pues, porque ella no quiere hablar, pero ella es la artista de la parte de la porcelana fría. Ella se ha capacitado mucho haciendo cursos en Bogotá y en otras ciudades para poder agilizar más su manualidad, porque sí la expresión artística la tiene ella dentro de su ser. Entonces, es algo que se ha venido desarrollando desde este tiempo y a medida que avanzamos le vamos agregando más calidad y más expresión a nuestra artesanía, o sea, para ofrecer lo mejor de nosotros al turista y a la gente que ha llegado aquí en Santa Elena y en este momento, pues, a los que nos llamen también para ofrecer lo mejor que la verdadera artista y mi esposa. Bueno, Mauricio, si de pronto la persona que está grabando se puede acercar para que nos comience a mostrar a detalle las manualidades para que nos muestren esas silleticas que ustedes enahoran. Entonces, con este material que quiero que precisamente hablemos en este momento de cuáles son los productos, cuál es la materia prima que ustedes están utilizando, si de pronto están apoyando a otros productores o a otros emprendedores comprando esa materia prima. Entonces, hablemos un poquito sobre los recursos con los que ustedes trabajan. Y nosotros, sí, claro, en el territorio tenemos, estamos apoyando, mira, que compramos la flor, que es toda cultivada por los floricultores de aquí de Santa Elena y ellos le dan la inmortalidad que se necesita para ofrecerla dentro de nuestras silleticas que hacemos para montar el silletero. Como puedes ver aquí, mira, es una de las silleticas que nosotros elaboramos para montarlas en los silleteros. Entonces, se apoyan estas unidades productivas que producen la flor y que en este momento han estado un poquito afetaditas también como nosotros, pero esa es una de las fuentes de apoyo que les hacemos a ellos. La porcelana fría sí es comprada en la ciudad, pero sí, lo que es la flor, la trabajamos toda aquí en el mismo territorio de Santa Elena. Tu esposa está llena de talento. Aquí vemos cómo estos muñecos tienen la caracterización tan importante. Entonces, en las caritas, en este muñeco grande que estamos viendo, cómo en el pelo vemos cada uno de esos detalles, es toda un artista. En estos otros artículos de bronce que nos estabas mostrando, además de los candelabros, ¿qué otros productos tenemos? Y hablemos un poquito sobre los precios que ustedes hoy vienen a ofrecernos. Pues mira, te hicimos como una especie de representación de cuando estamos en una feria. Nosotros en el bronce trabamos las campanas, tenemos la famosa lámpara coleman o caperusa que llamaban nuestros abuelos desde hace muchos años. Tenemos los apagabelas, que se dice que una vela no se debe apagar ni soplando ni con el dedo, sino ahogar la llamita para que la energía se concentre donde la necesitamos. Tenemos unos jueguitos de té como representación de la cultura que no es de nosotros, pero de los que toman el té, pues lo hacemos en esa forma también. Balanzas, la cantinita de leche que se utilizó también mucho tiempo por el campesinado lechero aquí de Santa Elena, la pailita de hacer la natilla, pues hicimos la representación. Entonces tenemos varias figuritas. Los precios son muy módicos, van realmente de 6.000 hasta 170, que sería una candelabra un poquito más grande que este, que es otra referencia que tenemos. Y en la porcelana fría los precios también son realmente accesibles, porque mira que tenemos figuritas. Desde, por ejemplo, estas damos 3 por 5.000, las chivitas las tenemos a 18.000 pesos, pesebritos de 15.000, los silleteros damos la parejita por 18 los gorditos. Y ya dependiendo del trabajo, que también si la gente desea que se haga un trabajo personalizado o un silleteo personalizado, también lo podemos hacer. Y ya vamos escalando de a medida de lo que nos pidan, pues son los precios. Pero como puedes ver, la limán para la nevera, relativamente también es muy barato, de a zonas de 6.000, o te damos 2 por 10.000. Eso es lo que tenemos como unidad productiva, Daniel. Mauricio, recordemos cuál es esa promoción que de pronto podemos darle hoy a los televidentes o si tenemos algún detallito preparado para ese televidente fiel, para recordarles que ustedes hoy, más que nunca, nos están necesitando a través de las redes sociales, que no es una habilidad que tengan nuestros campesinos muy desarrollada, pero que se han atrevido y que han dicho, vamos a romperla con todo porque no nos vamos a dejar de esta crisis económica. Entonces recordémosle a los televidentes si tenemos alguna promoción y también recordémosle que ustedes están ahí, ahí para que todos los apoyemos y compremos lo local. Sí, claro, Daniel. A ver, por ejemplo, como te digo, aquí tenemos la promoción de gas, de los imanes 2 por 10.000 y vamos a obsequiar, ya tú nos dirás cómo, también una parejita de silleteros para que los des a los televidentes y promociones también, los figuritas, como te digo, te damos 3 por 5.000. O sea, son realmente accesibles nuestros productos, Daniel. Muy económicos, Mauricio, gracias por hacer parte de nuestra familia de Misión Posible y si usted se quiere llevar esa parejita de silleteros que hacen parte del orgullo de ser antioqueños, pues la primera persona que vaya a las redes sociales suba la foto viendo este programa diciendo que apoya a Mauricio Artecrom etiquetándolo y por supuesto también etiquetando arroba telemedellín, pues se va a llevar ese regalo. Mauricio, gracias por hacer parte de nuestra familia y les reiteramos, por parte de nuestras directivas de Telemedellín, el compromiso para ayudarlos a ustedes para que salgamos adelante. Vamos a ir con nuestro tercer emprendedor de este especial, porque en el especial de esta semana de Feria de Flores vamos a tener tres invitados por programa. Vamos a ir con Claudia. Claudia, bienvenida a Misión Posible. Tamal Álvarez. Buenos días, Daniela. La empresa se llama Tamal Álvarez y es una empresa familiar. Está mi esposo que me ayuda, pues que ha sido mi compañero de Mil Batallas y el hijo que es el que nos colabora en todo lo que son las redes sociales. Les presento a mi esposo, Carlos Alberto Álvarez. Hola, Daniela, ¿cómo estás? Señor, bienvenido. Qué felicidad verlos a ustedes que son los que representan de verdad esa pujanza y esas ganas de salir adelante. Sí, nosotros somos una empresa totalmente familiar, artesanal. Todos los artículos que nosotros hacemos, todo lo que elaboramos, lo hacemos como para nosotros, con mucho amor. Y ese es uno de los éxitos de nuestros productos. Señor Carlos, ¿hace cuánto ustedes están desarrollando los tamales? Sé que también hacen fiambres. ¿Hace cuánto están en esta unidad productiva? Nosotros estamos hace 10 años desarrollando este proyecto de vida. Esto no es fácil. En alguna ocasión, en otro programa, yo aconsejaba a los emprendedores que hay que tener mucha fortaleza, mucha, mucha fortaleza, mucha persistencia para uno poder sacar sus proyectos de emprendimiento adelante. Es mucho sacrificio y no uno... Las personas piensan que uno montó un negocio y el mismo empieza a producir. No. Eso necesita un proceso. Sacrificios, trasnoches, madrugones, todo un día en ferias hasta que el negocio empieza a posicionarse en el mercado. Bueno, cuéntenos entonces ya las características de este producto porque hablamos de tamal, pero me imagino que la receta de ustedes tiene ese punto que los va a diferenciar y que tiene ese saborcito diferente. Entonces, cuéntenos si nos pueden ir mostrando los productos que ustedes venden para que antojemos a todos aquellos que están en la casa que aún no han almorzado para que hagan sus pedidos y ahorita les contamos cómo es ese tema de los pedidos con ustedes. Bueno, mira, te cuento. Los tamales de nosotros tienen aproximadamente 185 gramos de carne. Este es el tamal tradicional. ¿Qué trae el tamal tradicional? Trae una costilla de cerdo carnuda. la carne más o menos es ¿cómo es que? De magra. De magra. Y el tocino. También trae papa, zanahoria, té. Este es el tamal picante, pero lo que tiene es lo mismo que el tradicional, pero con la masa picante. Y este es el vegano que trae papa, oria, arpejo, a pichuelo, a estierno y tamal. La masa de los tres es delicioso porque es suave y es muy delicioso. Por favor. Nosotros tenemos, voy a destapar uno de los productos, todos los productos nuestros son estrellas, pero es que por la connotación que tiene cultural en nuestra, en nuestro territorio, tiene una, tiene una especialidad. Ya quiero saber de qué se trata esa especialidad. A ver. Este es el fiambre, mira. Guau. Es el isma. No, yo con esta hambre que tengo que no he almorzado y ustedes vienen a antojarme de esta manera, ¿qué es esa delicia? Tiene carne molida, chicharrón delicioso, una berraquera de chicharrón, tajada de maduro, deliciosa, madurita, huevo cocinado, tajada en papa cocinada con unos gatos bien deliciosos para echarle a la papa. Mira, bueno, ¿cuál es el precio de esta especialidad? Son a 12 mil pesos, pero nosotros también lo vendemos con una adición de frío que vale 3 mil pesos, o sea, se puede vender, o así como lo viste acá, o con una adición de frío, son a 12 mil y a 15 mil con el frío, y los fiambres son a 10 mil pesos. Los tamales. Los, perdón, los tamales, son unos precios muy asequibles para todo tipo de personas. Claro, ¿cómo es el tema de la compra exactamente? Si nos cuenten si hacen los domicilios a Medellín, si es todos los días o si es un día especial, ¿cómo es el tema de las compras? Nosotros hacemos los domicilios, a ver, por este inconveniente de la pandemia, nosotros nos tuvimos que reinventar, nosotros siempre nos hemos movido a feria, pero a raíz de que todo se suspendió, entonces, nos reinventamos haciendo domicilios miércoles y domingos a toda el área metropolitana de Medellín y aquí en San Telén inclusive, y los pedidos nos los hacen hasta el día anterior a las 12 del día, o sea, para el miércoles hasta el martes a las 12 del día y para domingos hasta el sábado a las 12 del día y ya salimos al otro día con todo fresco, que esto lo hacemos al amanecer y se lo llaman las personas antes de la hora del almuerzo. Daniela, y algo más importante, el domicilio no tiene costo y llevamos a partir de una unidad, la persona de una unidad y a partir de una unidad, sin costo. Señor Carlos, señora Claudia, ustedes son esa demostración de que cuando se quiere se puede, ustedes han demostrado con la diversificación de sus productos, no solamente venden el tapal típico, si usted de pronto entonces es vegano también le tenemos su tamal, pero si le gusta el picante también le tenemos su tamal, ahí es donde demostramos que así ustedes estén digamos en el corregimiento, que ustedes sean unos señores que pronto no manejen las redes sociales, que no manejen la tecnología, se han apoyado de sus hijos para tener ese ingenio y darle al consumidor, al comprador lo que él quiere porque hay que escuchar a los clientes y ustedes lo están haciendo, felicitaciones. Muchísimas gracias. Quiero darles el agradecimiento por estar hoy en nuestro programa, en este especial de ustedes, los emprendedores que nos llenan de emoción y que nos llenan por supuesto también de mucho orgullo. Muchísimas gracias por acompañarnos. A usted Daniela, mi Dios le pague por habernos invitado a Misión Posible, sabemos que mediante estos programas me ayuda tan grande para nosotros los emprendedores, en estos momentos tan difíciles y en que la feria se va a hacer por ahí en noviembre a través de Misión Posible es que nosotros salimos adelante, es una ayuda muy grande, muchísimas gracias. Señor Carlos, ustedes son nuestra razón de ser, gracias por acompañarnos. Gracias por supuesto también a nuestros televidentes, miren este espacio como lo decía el señor Carlos fue creado por nuestras directivas, por el canal Telemedellín para que ustedes, nuestros televidentes conozcan a nuestros emprendedores, a esas personas que hoy están dando esta batalla, pero juntos lo vamos a lograr. Que tengan un feliz día, chao, chao. Chao, chao. 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 ا. Chao. Chao. Chao.